La película cuenta un proceso de reconstrucción familiar durante un período de duelo entre dos personas que no se conocen. Es una historia que la origina una tragedia y todo lo que sucede gira en torno a esa tragedia que no está dentro de la película, pero que en función de eso que sucedió se organiza todo lo otro. Vos tenés que rehacer tu vida, hija. Es una película que es en 1960, en los 60's, es una mujer que pierde a su marido y a su hermano en un accidente y la película se centra en su duelo y su necesidad de salir adelante no teniendo una profesión, no teniendo nada más que hacer que buscar un hombre para poder seguir con su vida, digamos. Mi personaje es Ernesto, es el candidato del personaje de Erika, es el que viene a entrar a su vida después de una tragedia y a proponerle compañía infinita, es decir, casamiento, todo de manera un poco abrupta. Es un personaje bastante particular, un personaje entrador, pero también tanto misterioso y peligroso. ¿Qué es esto? Grecia. ¿Conocés Grecia? Dígame, Ernesto, ¿cómo es que un hombre como usted a su edad no se casó antes? ¿Qué haces acá? Esta es mi casa, acá viven mis hijas. Si querés venir me tenés que avisar. Es una película muy sensible, es una película que habla sobre un paisaje. Quizás la historia es muy chiquita, es una invitación a meterse en una sensibilidad y en un momento muy especiales. Para mí tienen que venir a verla porque la película es una película muy distinta que te lleva hacia un lugar que está vinculado con la memoria familiar de cada uno de quien la ve. Entonces, bueno, es una satisfacción muy grande para mí, pero también un viaje lindo hacer por el espectador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!